Amigas, amigos, buenas noches. Pues ya es sábado 28 de noviembre del año corriente del 2020. Ya se empieza a sentir calorcito navideño, calorcito de fin de año aquí en la zona centro de la ciudad de Pénjamo. Y en la toma que estoy realizando, ustedes lo pueden apreciar, pues ya algunos adornos navideños haciendo presencia aquí en la zona centro. Pero estoy constituido en lo que es la contresquina del lado norte del Jardín Ana María Gallaga, la calle Mina. Y pues vamos a enfocar. Vean la serie de adornos navideños que han sido ya colocados. Pues ahora sí, amigas, amigos, para pues estar a tono, estar a tono con lo que son las fiestas de Navidad, Nochebuena y fin de año, Año Nuevo. Y observamos, observamos aquí en lo que es, pues, la parte norte del Jardín Ana María Gallaga. Vean esta por evento, un gigantesco regalo con sus luces, con sus luces a todo lo que da. Ahora, seguimos, aprecien ustedes, pues acá, acá hay una, una monumental esfera, con luces verdes y rojas, colores muy, muy típicos de lo que es la Navidad. Vean, la un esferota. Pues, amigas, amigos, les hago una atenta y cordial invitación a que, pues, este fin de año, estas fiestas navideñas, las disfrutemos en familia. Lamentablemente, pues, la pandemia nos va a impedir disfrutarlas a como estamos acostumbrados. Pero yo siempre lo he dicho, una mugre pandemia no va a vencer, no va a vencer la alegría, el entusiasmo de las y los mexicanos, de las y los guanajuatenses, de las y los penjamenses. Y en otra, otra colosal esfera. Ahora voy ya sobre lo que es el lado poniente, el lado poniente del Jardín Ana María Gallaga. Y, pues, siguen, siguen los adornos monumentales, vean esta otra esfera. Caray, qué, qué, qué bonito, eh, qué bonito todo esto. Y, ah, y les decía, hombre, que una mugre pandemia no venza nuestro espíritu navideño. Hoy el Grinch se presenta en forma de pandemia, pero, pues, El Altísimo Señor, nuestro Dios, no nos va a dejar desprotegidos contra esa situación. De cualquier modo, pues, hay que seguir extremando precauciones. Aliméntense, aliméntense con mucha vitamina C, amigas, amigos. Ese es el mejor, el mejor método preventivo contra ese tipo de situaciones. Y, pues, miren, están colocando apenas todo lo que van a ser estos adornos navideños. Muy bonitos, eh, muy bonitos. Ya lo que son los portales, pues, también ya, chequenlo ustedes. Ya, ya todo adornadito. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Vuelvo a reiterarlo. Esta Navidad, esta Nochebuena, estas fiestas de fin de año e inicio de año, vamos a disfrutarlas con la familia. Extremando, desde luego, vuelvo a reiterarlo, las medidas preventivas. Pues, así, así las cosas aquí en la zona centro. Hoy, hoy, sabadito, 28 de noviembre. Enhorabuena, amigas, amigos. Buenas noches y, pues, un abrazo. Totototototototototototototote para todas y todos ustedes.